Mira, solo te voy a decir que el comisario encargado de este caso que estoy a punto de contarte hoy estuvo dos semanas sin poder comer y dos semanas sin dejar de llorar después de tener que ser testigo de lo que estás a punto de ser testigo tú. ¿Qué tal, mis curiositos? Sin censura. Bienvenidos, bienvenidas un día más a este tu cuarto de los casos criminales favorito. Muchos padres horribles han pasado por este canal, pero parece mentira que los de hoy sean para mí los peores de los que he hablado hasta el momento. Este es uno de los peores casos de negligencia que yo haya conocido. Y fíjate lo que ha pasado. Conocía este caso de oídas. Había visto algún titular por ahí alguna vez, pero había pasado completamente de entrar a investigar porque yo decía este caso es falso. O sea, este caso es un bulo. Este caso es una invención de la inteligencia artificial. O sea, ¿pero qué me estás contando? Y simplemente no había tenido el interés de meterme a leer qué es lo que había pasado. Por alguna razón del... llámalo destino, decidí la semana pasada, el fin de semana de hecho, que quería dedicarle unos minutos a este caso y a esta investigación. Y cuando empecé a entrar en los detalles, ¡guau! Me quedé tan conmovida que dije, Mar, tu función en este canal, en Curioseando Sin Censura, es darle luz a casos como este. Es concienciar sobre casos como este. Y también buscar justicia para víctimas como la que hoy es la protagonista de nuestro vídeo. Quiero que tomes este caso más que como un entretenimiento o un rato de diversión o de evasión. Quiero que lo tomes con una moraleja. Quiero que lo tomes con un aprendizaje detrás. Y que te des cuenta de que si vas a traer a un hijo a este mundo, o si has traído a un hijo a este mundo, mucho ojo con cómo proteges a esa persona. Tienes que darte cuenta de que ese hijo que has traído a este mundo depende 100% de ti, sobre todo de sus primeros años de vida, ¿no? Y en su época de desarrollo, de adolescencia, etc. Tienes un poder y una responsabilidad demasiado grande entre tus manos. Más vale que sepas lo que hacer con él. Porque, de otro modo, las cosas podrían terminar como lo que estoy a punto de contarte hoy. Las fotografías que existen de este caso son tan horribles que no me he molestado ni en ir a verlas. Me es más que suficiente con un artículo que leí en el que ya advertía de lo que se podía ver. No voy a hacerle ese flaco favor a mi alma y te sugiero que tampoco te lo hagas a ti mismo, ¿vale? Porque te vas a quedar embrujado para toda la vida. Cuando aquellas personas que te dan la vida no te protegen, cuéntame, curiosito, curiosita, ¿qué es lo que te queda? A Lucy Fletcher, sus propios padres, la abandonaron de una forma, por mucho que te diga que te imagines lo peor del mundo mundial, no vas a poder llegar. Tu mente y la mía no es capaz de albergar tantísima maldad como la que albergaba la mente de estos monstruos. Los Fletcher eran una familia formada por tres miembros. La madre, llamada Sheila, el padre, llamado Clay, y la hija que habían tenido en común, que era Lacey. Vivían todos en Slaughter, en Louisiana. El matrimonio era un pilar de la comunidad. Esto es una de las cosas que más me toca los huevos en este tipo de casos, porque es que siempre coincide que aquellas personas que más perfectas parecen, que mejor imagen quieren dar de puertas para afuera. Luego son los más grandes monstruos de puertas para adentro. A nadie que conociera a los Fletcher en Louisiana, les podías hablar mal de esta gente, porque decían No, ellos son unos grandes y ellos son como esas personas que todos quisiéramos ser. Son unas divinidades. Hostia, unas divinidades. Hostia, unos pilares de la comunidad. Eso es porque no sabían lo que había dentro de su casa. Mira, él era miembro de la mesa redonda de la guerra civil. Ella era una asistenta para el fiscal de la ciudad. Y los vecinos los describían como una familia modélica, pero sobre todo como una familia súper religiosa. Que todos los domingos y todos los fines de semana y todos los días que se les presentaba por delante estaban metidos en la iglesia. Reza que reza, a Dios rezando y con el mazo dando. Te vas a quedar cagada encima cuando te cuente lo que tenían dentro de casa mientras que estaban yendo a la iglesia a rezar, yendo de turismo espiritual y turismo religioso. Y decían que somos muy buenos, que somos unos padres muy abnegados, porque nuestra hija tiene dificultades y la estamos cuidando muy mucho, tenemos mucho dolor de corazón, pero aún así no perdemos las ganas de vivir. El 3 de enero de 2022, a las 2 de la mañana, Sheila, la madre de familia, llama a emergencias y dice que su hija Lacey ha dejado de respirar. 36 años tiene Lacey. Cuando las autoridades llegan, se quedan paralizadas ante lo que se encuentran en el salón de la casa. Tan paralizadas que no les queda más remedio que llamar al coronel Dr. Ewell Beacom, quien dice, abrí la puerta, entré en la casa, había un hedor insoportable, heces, orina, no podía respirar, tuve que volver a salir para vomitar profusamente. Lo que vio en aquella casa lo tuvo 15 días de baja, no podía parar de llorar y no pudo probar bocado. El sheriff estuvo de acuerdo con lo que el coronel estaba diciendo. He sido sheriff por 6 años, he visto un montón de cosas terribles, pero este tipo de escena, esto es lo peor que he visto en mi vida. Lacey había fallecido en el sofá del salón, pero es que estaba, a ver si me crees lo que te voy a decir, estaba completamente derretida encima del sofá, estaba fundida con el sofá. ¿Cómo es posible esto? Pues mira, porque llevaba allí tumbada 12 años. Toda su piel, toda la superficie que había estado en contacto durante estos 12 años con el sofá, se había fundido con el sofá. O sea, ya no había distinción entre lo que era el cuero del sofá y su piel. El propio sofá en sí se había descompuesto a sí mismo porque había sido la letrina de Lacey durante 12 años. Ella llevaba 12 años allí, tumbada, sin moverse, sin cambiar de postura, haciéndose absolutamente todo lo que hace un ser humano en el sofá, viviendo 24-7, multiplicado por un año, por dos, por tres, así hasta 12 en aquel sofá. Y ojo, hostia, es que me cuesta hasta decirlo, porque esto era solo la punta del iceberg de lo que estaban a punto de descubrir. No solamente su piel se había fundido con el sofá, todo su cuerpo estaba flotando en heces, en orinas, había insectos, había gusanos, había heridas que llegaban hasta el hueso. Mientras tanto, ¿sus padres qué hacían? Pues los fines de semana iban, como te he dicho, a la iglesia a dar esta imagen de pareja perfecta, a diario se vestían, se iban a trabajar, pasaban por al lado de este sofá en el que su hija literalmente se estaba pudriendo. ¿Pero esto a quién le importaba? ¿Le importaba a sus padres? No, pues entonces a quién más le va a importar. ¿Cómo puede ser que una mujer de 36 años llegue a esta situación? Muy fácil, yo te cuento. Lacey era autista y además sufría de Asperger muy severo. Parecía que se había puesto peor con el tiempo, porque cuando era pequeña las cosas medianamente funcionaban bien. Ella iba a clases de niños normales y corrientes cuando estaba en la escuela primaria. Pero a pesar de que ella se mostraba como alguien abierta, alegre, que se relacionaba con todo el mundo, incluso jugaba a volei en el equipo, a los 14 los padres la sacan de la escuela. Porque dicen, o ellos estimaron, que las cosas se estaban poniendo peor con su autismo y con su Asperger y entonces dijeron, mejor la sacamos de aquí, la aislamos. Yo para mí que aquí es cuando comenzó todo el declive de Lacey, ¿vale? Si me permites hacerte como un pequeño adelanto o meterte aquí mi humilde opinión. Yo creo que a los padres se les fue la pinza cuando ella cumplió 14 y dijeron, mira, te vamos a sacar, te vamos a encerrar en casa y ya a partir de aquí hacemos contigo lo que nos dé la gana. Porque a los 14 la sacan de la escuela, como te digo, y le empiezan a dar homeschooling. Y aquí es donde dicen que es que ella se empieza a poner cada vez peor, que su autismo se vuelve más severo, que su Asperger se vuelve más severo. Cuando salió su caso a la luz, una antigua compañera de la escuela primaria habla de ella con un recuerdo totalmente distinto al que los padres nos quieren dar. Dice, ella era una de las personas más dulces que pueda conocer. Le daba la bienvenida a todo el mundo en su vida. Ella fue una de las primeras amigas que tuve cuando llegué a aquella escuela porque me acogió y era súper amable a pesar de ser también introvertida. Pero cuando tenía que dar su opinión, no se la callaba. Al parecer, después de su noveno grado, su autismo la volvió una persona no verbal y sus vecinos cuentan que después de que empezaron a hacerle el homeschooling, la veían por el barrio, paseando, caminando, pero sola, no le decía nada a nadie. Un buen día dejaron de verla. Uno de los vecinos de su misma edad que la conoció desde que eran pequeños cuenta. Ella se volvió diferente cuando empezaron a darle homeschooling. No hacía las cosas que otros adolescentes hacíamos. La última vez que la vi fue como hace 15 años. A veces quedábamos porque solía ser amiga de mi hermano pequeño. Y es que ella era diferente de otros de su edad. No era el adolescente normal. Era súper inteligente, mucho, pero no tan madura como nosotros. Le gustaban más las cosas de niños. A los 17 solo quería ver dibujos animados y bailar música country. A los 20 dicen los padres que enfrentó nuevos obstáculos porque por lo visto se apoderó de ella una enfermedad neurológica, que no me salía la palabra, rara, una condición neurológica muy rara que se llama el síndrome del atrapado donde el paciente está plenamente consciente a un nivel mental, sabe todo lo que está sucediendo, sin embargo, su cuerpo está completamente paralizado. O sea, es como si estuviera en un coma solo que su cerebro está completamente al tanto, completamente consciente. Imagínate el sufrimiento que tiene que tener la persona que sufre esta condición. O sea, tú sabes todo lo que está sucediendo pero estás como literalmente muerto, ¿no? Los médicos de Leisi aseguran que en ningún momento ellos le diagnosticaron esta condición. Bueno, de hecho, es que los padres dejaron de llevarla al doctor cuando tenía 16 años. O sea, tampoco podían saber mucho. Pero los padres se inventaron que tenía esto. Los doctores dicen que no, que solamente tenía autismo y que tenía aspergería y ansiedad social. Punto. Pero esta condición extraña neurológica, tal, no. El día 3, cuando su madre llama a las emergencias para decir que su hija ya no respiraba, cayó el lunes. ¿Por qué quiero que sepas este dato tan concreto? Bueno, pues resulta que este mismo fin de semana, sábado y domingo, los padres habían ido a un viajecito, a unas vacacioncitas. ¿Y esto qué es lo que quiere decir? Vamos a reflexionar un poco. Esto quiere decir que la chavala llevaba ya 12 años. Entonces ya, ¿qué más daba, no? Si nos ponemos cínicos. Pero le habían dejado dos días completos allí, en el sofá, tirada, sin agua, sin comida, sin absolutamente nada. ¿Una persona cuánto puede sobrevivir sin agua un ser humano? Creo que son 48 horas máximo. Pues a lo mejor justo llegaron a tiempo, ¿sabes? Lo que más me cabrea de esto es que se me acaba de venir a la cabeza, es que hay personas que con las mascotas hacen lo mismo. Dejan a los perros, a los gatos, le ponen una porción de agua, una porción de comida y se piran y dicen venga pronto vengo y se piran en un viaje de fin de semana o se piran por ahí a un puente de tres o cuatro días. Pero vamos a ver en qué cabeza cabe que ese animal se va a racionar él mismo la comida y el agua para el tiempo que le tenga que durar porque tú te has pirado por ahí. Es que esto me pone una mala hostia. Tenía que sacarlo a colación porque ya sabes que sí, siempre tratamos en el canal de Curioseando sin censura de personas, de seres humanos, pero también me gusta sacar a la luz lo que pasa muchas veces con las mascotas y con los animales para que nos concienciemos de absolutamente todo. De que está muy bien que tratemos a los seres humanos como seres humanos pero también está muy bien que tratemos a los animales como los seres vivos que son. Que ya está bien de que solamente nos centremos en las personas, los seres humanos son lo más importante en el mundo mundial y eso no es así. Es que esto me toca los huevos así que mejor vamos a seguir con el caso porque si no me voy por otros derroteros y ya sabes que además me pongo de muy mala leche. Hay un reporte que no se ha sabido si es cierto o no porque nadie ha querido hablar al respecto de que Sheila madre de la familia llamó a la policía porque un vecino le apretó porque un vecino había visto a través de la ventana lo que estaba pasando y les había dicho como no llaméis a las autoridades las voy a llamar yo. Cuando le hicieron la autopsia a Lacey aparte de otras muchas cosas que estoy a punto ahora de contarte y espero que cojas una buena boca nada de aire para poder soportar lo que estás a punto de escuchar ella también dio positivo en COVID así que mira tú cuando la encontraron Lacey pesaba 43 kilos que te digo mucho me parece para llevar 12 años allí o sea esto quiere decir que sí que le estaban dando de comer de alguna forma la causa del fallecimiento fue desnutrición crónica inanición aguda inmovilidad formación de úlceras osteomelitis que es una infección de los huesos y el término final lo más fatal la sepsis ella estaba tan hambrienta o sea te quiero decir le daban comida pero no sabemos cada cuánto lo que sí se sabe es que ella estaba tan hambrienta que se comía la espuma del sofá porque encontraron espuma de sofá en su estómago también encontraron heces en el estómago quiero decir también estaban en las fosas nasales en el pelo en la boca incluso dentro de los oídos vamos que estaba literalmente bañada en perdón por lo que voy a decir bañada en mierda y comiéndose el sofá a su alrededor tú te puedes imaginar este plantel mira las fotografías no se han hecho públicas por parte de la de la justicia quiero decir pero se las enseñaron a unos periodistas y entonces uno de los periodistas no me digas cómo pudo hacer copias o en vez de todo saber y finalmente sí que se filtraron es por eso que al principio te he dicho están las fotos por ahí pero yo no voy a verlas de manera legal no se filtraron pero de manera ilegal terminaron en internet describen los periodistas lo siguiente en una de ellas aparece enterrada dentro de uno de los cojines del sofá hasta los hombros en un agujero muy profundo el cuerpo ligeramente tumbado hacia el lado izquierdo el brazo derecho por encima de su cuello no tenían nada de ropa solo un pequeño top azul que estaba totalmente arrugado hacia arriba dejando todo al aire sus ojos abiertos estaban mirando fijamente su boca abierta con los dientes por fuera las piernas estaban debajo de su cuerpo cruzadas su rostro cubierto de rojeces excrementos por todos lados en el pelo en la piel había sido comida por cientos de insectos pegada contra el sofá a lo largo de los 12 años en los que no se movió había grandes áreas amarillas negras en la parte trasera de su cuerpo que hacían imposible diferenciar a qué parte de la anatomía se estaba mirando las 12 personas del jurado que tuvieron que ver estas fotografías cuando se hizo el juicio contra los padres ahora te voy a contar esta información estaban los médicos y los psicólogos y los psiquiatras allí para cuando tuvieran que ver las fotografías porque sabían bien lo que iba a pasar sabían que la gente el jurado es gente normal y corriente ciudadanos a pie y sabían que no iban a poder soportar esto entonces muchos de ellos vomitaron muchos de ellos se desmayaron otros estaban en plan esto es una broma o sea nos estáis vacilando porque no sabían si estaban mirando algo de ciencia ficción o sea algo que había sido creado allí con prótesis de película o verdaderamente estaban mirando una persona humana es que no puede ser o sea ya sabiendo esto imagínate las ganas que me pueden quedar de ver las fotografías vamos tardaron 5 meses en arrestar a los padres esto es irrisorio chaval no fue hasta el 2 de mayo de 2022 que los llamaron a declarar de hecho un día después de haber sido declarados culpables el juez los dejó en libertad después de que pagaran una fianza de 300.000 dólares el abogado defensor menudo papelón hizo el tío dijo no quieren enfrentar el dolor de haber perdido a una hija frente a los medios de comunicación perdido a una hija ojo han pasado por muchos dolores de cabeza a lo largo de los años y cualquiera que haya perdido a un hijo sabe de lo que estamos hablando en el juicio dijeron lo siguiente los padres cuando nuestra hija empezó con el asperger y empezó a ser educada en el hogar ella misma decidió que no quería levantarse más del sofá que no iría más al baño y dijo que se haría todo encima del sofá o en una toalla que la madre había puesto justamente al lado del sofá dice la madre dice Sheila que ella estuvo limpiando a su hija durante todo el tiempo que ella estuvo haciendo sus cosas en el sofá cada vez que la necesitaba ella limpiaba y que nunca se había quejado o sea que nunca le había dicho a la hija no me hagas la vida un yogur levántate y vete a la taza al váter coño como hacemos todos por favor y no te hagas cosas aquí dice no yo estaba cumpliendo sus deseos y yo la limpiaba todas las veces que la tenía que limpiar si claro la hija Lacey por lo visto tenía la cabeza muy lúcida y podía decidir lo que quería hacer con su vida eso es lo que dicen los padres la sacamos de la escuela porque tiene un autismo horrible y un asperger y está con la paralización esta neurológica y llegamos al juicio y ella podía decidir por sí misma ella sabía lo que hacía tenemos un bailecito pa' aquí pa' allá que no termino yo de saber esta gente donde estaba parada porque es una cosa o es otra y las dos son opuestas ¿vale? o sea que no pueden ser a la vez vieron las autoridades que incluso debajo del sofá el suelo de madera estaba o sea no había suelo de todo lo que había estado cayendo desde arriba del sofá todo lo que caía tú imagínate perdón que me ha dado una arcada o sea ya se había corroído la madera la madre a solo unos centímetros de Lacey tenía un sofá relax de estos así que te puedes echar para atrás y ver la tele así como con tus piernas bien abiertas y tus huevos morenos al aire y se sentaba allí todos los días a ver la tele al lado mientras que la hija se pudría y se fundía literalmente con el sofá ¿en qué cabeza cabe? por favor que dos seres humanos si es que se les puede llamar así a los padres de Lacey se van a acostumbrar a vivir con una persona haciéndose mierda literalmente ¿me vas a decir que se habían acostumbrado al olor? ¿me vas a decir que se habían acostumbrado a la imagen de su hija desapareciendo? siendo tragada por el sofá ¿en qué cabeza cabe esto tío? esta gente tiene que estar hecha de otra pasta es que desafía toda lógica yo es que no lo entiendo vamos a ver su hija era autista tenía Asperger llega un momento en el que tú no puedes más como padre porque esto es durísimo llega un momento en el que ya dices mira hice tope o sea lo siento no puedo no es mejor llamar a los servicios sociales o pedir ayuda meterla en algún centro antes que dejar que se la coma literalmente el sofá claro más barato es desde luego dejar que se pudra con el sofá y mejor imagen das ¿no? encerrándola en casa y haciendo de tu capa un ensayo mientras que los demás piensan que eres un padre súper abnegado como lucho por mi hijo es que tienes que ser un absoluto monstruo por eso te he dicho al comienzo de este vídeo que quiero usar este tema como una concienciación y que quiero que te tomes este caso como lo que tiene que ser o sea como un gran aprendizaje estás pasando cualquier tipo de trance o lo que sea con tu hijo con tu hija sientes que no puedes más X eso no significa que seas un mal padre una mala madre pide ayuda pide ayuda todo menos destrozarle la vida a otro ser humano de la manera que lo hicieron estos dos esto es lo que no nos cabe a nadie razonable en la cabeza enfrentaron cadena perpetua pero finalmente acordaron declararse culpables de homicidio involuntario y la justicia lo que buscaba era lo siguiente decían queremos que este caso sea un mensaje queremos defender a las personas que no pueden hablar por sí mismas para decir que este tratamiento no va a ser tolerado la jueza persiguió una condena máxima de 40 años y el abogado defensor que menudo papelón le dieron al hombrito salió del tribunal después de que lo sentenciaron diciendo ellos amaban a su hija mis clientes amaban a su hija hasta la muerte hasta la muerte literal estaban completamente arrepentidos fueron negligentes sí está claro que fueron negligentes pero la amaron ya no sabía ni qué decir este pobre cuando miras hacia atrás te preguntas por qué cómo pudo pasar esto pero sucedió pero en ningún momento Sheila o Clay Fletcher tuvieron ni una sola intención de hacer daño a su hija están completamente arrepentidos su vida giraba en torno a Lacey Fletcher vivieron para Lacey Fletcher esto es un clarísimo caso de cuando ya no sé qué hostias decir pues voy a decir cualquier cosa porque total si bien perdido tengo el caso ya déjame saber abajo en comentarios curiosita curiosito qué piensas de este caso es o no es uno de los más duros que te he contado hasta el momento es o no es uno de los más increíbles no en el aspecto de wow qué increíble sino en el aspecto de me tienes que estar vacilando y de hecho es que mi mente no es capaz de albergar esta idea o sea yo trato de imaginarlo y digo no pero si hay algo que siempre supera la ficción es precisamente la realidad si quieres seguir conociendo casos tan apabullantes como este si quieres seguir aprendiendo lecciones y reflexionando conmigo obteniendo moralejas de todos estos casos suscríbete y activa la campanita de notificaciones recuerda por favor que también nos estamos viendo en mi canal de curioseando con los chismes más virales de tus celebrities favoritas y sígueme en mi instagram para disfrutar de todo el contenido que creo sobre salud y bienestar te voy a estar esperando en el próximo caso esta semana si Dios quiere vamos a tener un total de tres el de hoy es uno y dos más así que no te los pierdas para ello recuerda campanita activa para que youtube te avisen cuando esté subido el nuevo contenido te mando un suculento besote donde más te guste para que pienses mucho en mí hasta el próximo caso mil millones de gracias por ser siempre la mejor de mis compañías chao